Manuel, así es, muy buenos días. Información en vivo desde el kilómetro 43 de la Panamericana Norte. Nosotros hemos llegado ahora a la garita de control de Ancón. Yo quiero nada más recordarte que el día de ayer, muy temprano, nos encontrábamos en la garita de Pucuzana, en la Panamericana Sur, y hasta en ese momento observamos una gran cantidad de efectivos policiales realizando este control de identidad y amparar a los buses de transporte interprovincial quienes llegaban desde el sur del país, Arequipa, muchos de ellos de Pucuzana. La situación es muy diferente aquí en la garita de Ancón. Estamos hablando de aproximadamente unos 15 efectivos policiales de las diferentes instituciones. Estamos hablando de la policía de carretera, la policía de extranjería, y también vemos la dirección de inteligencia. Es importante mencionar que nosotros nos encontramos en este punto desde aproximadamente media hora y los trabajos se han reforzado desde que nos encontramos en este lugar. Se han hecho o ya se han iniciado el control de identidad en aproximadamente algunos días buses interprovinciales que vienen desde el norte de nuestro país y están realizando ya este inicio de control de identidad. Estos efectivos policiales están subiendo a estos buses a pedir el documento de identidad y en el sistema empiezan a buscar si es que alguno de ellos tiene una registritoria, tienen delitos de incursos, no sé, extranjeros que ingresan hacia la capital sin documentos. Y entonces, la situación es bastante diferente, Manuel. Si podemos dar o hacer una compasión a día a día, salió un poco más de control, la situación ha cambiado aquí en Ancón. Recordemos que según el comandante general, esta situación, este control, se viene realizando en tres puntos de nuestra capital. Exitosa. En Forcona, el siguiente es este en la Panamericana Norte, en Ancón, y la tercera pues es en Panamericana Sur. Vamos a esperar en estos momentos algunos minutos para volver a conectar y tener datos más precisos acerca de cuántas personas de sus historias han logrado intervenir desde el lunes que se ha identificado este control de identidad para poder saber exactamente cómo se viene manejando en la garita de Ancón. Mientras tanto, Manuel, es la información que mantenemos desde este punto. Nosotros vamos a conectarnos con una decisión acerca de estos datos. Correcto. Muy bien. Gracias, Yaskaira. Gracias, Yaskaira.